Oye, ahí fuera nos están buscando, nos quieren matar, nos matan de la risa, es México y España, Nací para causar dolor como aguijón de abeja, para cerrarle el hocico a gente pendeja y deja de mirarme con esa cara de idiota que entendemos que no entiendes el potencial de esta flota y mi mente explota cual terrorista dirá que en este track vas a sentir como que escuchas a tu pack, No soy barack pero vine a causar polémica, tu rap es loco, me lo cojo hasta con mímica, el ambiente no se limita, a la tuya solo imita, a tu rap como termita, a la mía cual dinamita, y como te explico chico que en el micro no somos iguales, jamás podrás hacerlo como a Bundy Morales, hacemos lo que no hacen varios, damos skills tanto en disco como en escenario, ¿Qué esperas, porta? Anda ve y diles, los dejamos bajo tierra como mineros en Chile. Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos, puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona. Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos, puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona. Si tengo el mic en mano ten cuidado, no soy de los que ladras, soy de los que te pega un bocado, el rap es mi arma, mi alma, y si en situ andas, perdido en el beat como en Dharma, desde Barna City hasta Sonora, México, casi al lado, pagan por mi cabeza, me apodan el más buscado junto a mi colega Santa, RM, créeme esto es crema, de eso trata el tema y sé que tú nos temes. Me sale innato, por los míos mato, dices que me vendo claro, pero no voy a salir barato, tengo cara de no haber roto un plato en mi vida, pero las apariencias engañan, ya me lo decía, olvido cada paso que doy con inteligencia, rap en su más pura esencia, esto es demencia, soy peligroso tú para mí cuando lleve inercia, no es una amenaza, tómatelo como una advertencia. Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos, puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona. Ocupas más de 130 discos, para ganarle este par de obeliscos, puro veneno como la bella dona, jamás podrás parar los manduscados de la zona. Los más buscados, dicen que los quieren matar, no sé, no importa, México, Santa RM, España.